Buenas, en este video vamos a ver un algoritmo que se utiliza mucho para resolver la clase de problemas que vimos en el video anterior en el cual incluíamos las pérdidas del sistema. Entonces, imaginemos que tenemos este ejercicio. Se tienen tres plantas térmicas con funciones de costos, que era el problema que les planteaba dos videos anteriores, era este problema que les planteaba. Tenemos este problemita, para este problemita aquí tenemos la central 1, la central 2 y la central 3 y esas tres centrales quieren alimentar una carga de 850 megavatios, tal cual como se veía en ese problema. Además, se sabe que se tiene una función de pérdidas, además se hizo el modelo matemático de todo el sistema de potencia y se pudo dejar las potencias generadas de cada uno de los generadores, se pudo dejar como una función de pérdidas. Entonces, ahora nos dicen encontrar el despacho óptimo del sistema sabiendo que nosotros tenemos esto y tenemos que agregar esta función de pérdidas. Entonces, si nosotros nos regresamos, mire que ya tenemos aquí las funciones de costo de las tres centrales, tenemos la potencia generada, que aún no la sabemos, que sería P1, P2 y P3, tiene que ser igual a la potencia demandada, que es igual a esta ecuación, que vemos que es una ecuación cuadrática, más la potencia demandada, que pena, que es este número que está acá, 850 megavatios, y las potencias de las pérdidas, que es la función cuadrática, que sería este término que está acá. Ese sería nuestro problema. Y, pues, obviamente, si nosotros queremos meterle las restricciones de las plantas, entonces complicaríamos un poco más el problema. Ahora pensémoslo de esta forma, pero lo podemos resolver de la misma forma como ya se venía planteando. Entonces, si ustedes ven, el sistema de ecuaciones que nos va a resultar, antes esta ecuación era lineal, y estas de acá eran cuadráticas. Entonces, cuando utilizábamos Lagrange, nos aparecía un sistema de ecuaciones lineales. Pero si esta restricción que es acá ya es no lineal, entonces el sistema de ecuaciones que nos va a quedar para la optimalidad va a ser no lineal. Entonces, solucionarlo no es tan trivial como ya lo hacíamos antes. Entonces, miremos esto. ¿Cuál es el algoritmo? Vamos a plantear un algoritmo diferente para solucionar esta clase de problemas, el cual nos genera unas restricciones, unas condiciones de optimalidad no lineales. El algoritmo es muy simple. El algoritmo es este que tenemos acá. Primero que todo, vamos a empezar desde un punto inicial. Entonces, vamos a tomar unas condiciones P1, P2, hasta Pn, que satisfagan la carga. Entonces, en este caso queremos 850 megavatios, entonces P1 podría ser 200, el otro también podría ser 200, P2, 200, y P3, 450. Y eso satisface la carga, eso es un punto inicial. Ahora, que tenemos ese punto inicial, vamos a calcular las pérdidas incrementales. Entonces, nos vamos a venir hasta esta ecuación, hasta la ecuación de pérdidas que nosotros tenemos acá, y vamos a calcular esta derivada, la derivada de PL con respecto a P sub K. Esas pérdidas incrementales. Vamos a encontrar las pérdidas incrementales y también el valor de pérdidas. ¿Cómo se encuentra el valor de pérdidas? Reemplazando acá P1, P2 y P3 con los valores que yo inicié. Vamos a encontrar esas pérdidas y los valores de pérdidas incrementales, tal cual como demuestra en este algoritmo. En este algoritmo, mire que el paso 1, vamos a asumir P1, 400, P2, 300, P3, 150. Con eso, atendemos la demanda y hallamos las pérdidas incrementales. Las pérdidas incrementales serían la derivada de esto con respecto a P1, la derivada de esto con respecto a P2 y la derivada de esto con respecto a P3, que nos daría estas pérdidas incrementales, este valor, esta pérdida con respecto a P2, este valor y esta pérdida con respecto a P3, este valor. Y la potencia de la demanda es simplemente reemplazar P1, P2 y P3 por los valores que ya teníamos, que estamos asumiendo acá y vamos a encontrar que es 15.6 megavatios. Ese es el paso 2, tenemos las pérdidas incrementales y este valor que está acá. Y si ustedes ven, ya el sistema de ecuaciones que nosotros planteábamos acá, estas condiciones de optimalidad, pues esto va a ser un valor fijo para esta iteración, entonces es un número. Y esto de acá, que era una ecuación no lineal, ahora también va a tener un valor fijo. Entonces, ya este valor fijo y este valor fijo, entonces vamos a tener esto y vamos a tener esto, un sistema de ecuaciones lineales, tal cual como lo vemos acá. Mire que aquí calculamos las pérdidas incrementales, las pérdidas, y venimos y lo reemplazamos en el sistema de ecuaciones, y mire que nos da esto, un sistema de ecuaciones lineales. Ese sistema de ecuaciones, cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, se puede resolver fácilmente. Al resolverlo nos dan estos valores que están acá. Mire que cada una de las potencias que nosotros planteamos al principio, cambiaron para esta iteración. Esa sería nuestra primera iteración, nuestra primera iteración del algoritmo. ¿Qué dice el paso 4? Entonces, calculamos el valor de lambda y las p1, p2, p3, pd, pl, del sistema de ecuaciones lineales. Al comparar los valores de p1, p2 y p3 con los valores del paso 2, quiere decir, con los valores que teníamos en este paso, que ven en el paso 1, aquí es paso 1, con estos valores, si no hay cambios significativos, se acaba el proceso. De otra forma, se regresa al paso 2, entonces se regresa a este paso acá. Entonces, se compara con estas condiciones iniciales y se repite hacia el proceso. Entonces, en este paso comparamos esto con estos valores que están acá y vemos que si hay un cambio significativo. Mire que la potencia 1 ya está en 440 y acá empezó en 400. Mire que la potencia 2 empezó en 300 y aquí está en 299, aquí no hay un cambio muy grande. Y la potencia 3 está en 150 en el primer paso y ya después está en 125. Entonces, si hay una transferencia de carga entre estas centrales. Por lo tanto, toca regresar otra vez al paso anterior. Mire que en el paso 4 sí se encuentra la comparación. Entonces, tenemos que volver al paso 2. Y vamos a iterar este algoritmo tantas veces que cuando esto no tenga una variación considerable, entonces estamos en nuestro óptimo del problema. Esa es la forma de solucionarlo. Es una forma realmente, podríamos decir, burda y aproximada, pero es una forma de solucionar esta clase de problemas que ya se empiezan a complicar. Esa es una de las formas. Espero que estén muy bien, que hayan aprendido esta parte y les dejo este ejercicio para que ustedes intenten realizarlo. Tenemos estas funciones de costos para estas dos centrales, esta función de pérdidas y la demanda de 150 megavatios. Entonces, la idea es que ustedes sean capaz de atender esta demanda y que sean capaz de atender las pérdidas del sistema y despachar la central 1 y la central 2 con el costo mínimo determinado. Es eso. Espero que estén muy bien, que hayan aprendido algo sobre este tema y que vean que la parte de optimización es relativamente sencilla. Espero que estén muy bien y hasta luego.